8 Claves para Desarrollar el Liderazgo El verdadero trabajo de un líder es volverse cada vez menos necesario. ¿Correcto? Volverse cada vez menos necesario. Cada día que llegue usted al trabajo, la gente debe necesitarlo menos por lo que ya haya hecho. Cada vez que usted interactúe con alguien en su papel de líder, ese alguien deberá ser capaz de hacer más debido a esa interacción con usted. Mientras menos lo necesiten para hacer lo que señaló Oyo ayer, más lo necesitarán para hacer las cosas que están por realizarse mañana. ¿Cuál es la forma más rápida para tener un aumento? Darle a sus colegas y a su compañía un aumento en su desempeño. Entonces, ¿cuál es la forma más rápida para avanzar como líder? ¿Construir líderes en su equipo para que usted se libere de algunas cosas y se comprometa en otras más importantes en las que puede hacer una mayor contribución? ¿Tiene sentido? ¿Sí? ¿Y cómo se fomenta el liderazgo en las personas? ¿Qué debemos hacer? Bueno, creo que lo primero es identificar su naturaleza. Ahora, si ustedes fueran a empezar con el tesoro que tengo aquí, si fueran a empezar con una bellota, ¿qué obtendrían al final? Un roble. Bien dicho, un roble. Un roble que es uno de los árboles más comunes del mundo. ¿Podrían tener una secuoya gigante? ¿Qué tal si se dedicaran a nutrirla bien? ¿Podrían tener un abeto? No. ¿O un sauce? No. ¿Tal vez un árbol de hule? No. ¿No importa lo que hagan con su bellota, terminarían teniendo un árbol de roble? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque es su naturaleza, obviamente. Pero ya saben lo que hace mucha gente. Se colocan en una posición de líderes y se vuelven gerentes o supervisores o líderes. Y asisten a algunos seminarios, han leído algunos libros sobre liderazgo y se sienten súper motivados. Luego vuelven a su departamento y detectan a la persona que quieren desarrollar y logran ver la semilla dentro de esa persona, el potencial que tiene. Y dicen, Bellota, creo que tienes potencial. Creo que si en verdad trabajaran en ello, con mi ayuda, podrían convertirse en secuoyas gigantes. Voy a trabajar con ustedes. Aquí tengo una cinta llamada El Poder del Pensamiento de Secuoya. Del Dr. Norman Vincent Arbor. Si lo escuchan con atención, cambiará sus vidas. Aquí tengo un libro que contiene la historia de las secuoyas más grandes de todos los tiempos. Aprendan de su ejemplo. Quiero que comiencen a formar redes de secuoyas. Lleven una para el almuerzo. Relaciónense con ellas. Observen lo que hacen. Una cosa más. Les he escrito una afirmación que quiero que ustedes lean todos los días. Soy una secuoya. Grande y fuerte. Mis ramas son poderosas. Cubren a todos. Soy bastante bueno. Soy muy listo. Y sé que todos me quieren. ¿Qué va a hacer cuando crezca? Un roble. Pero un roble demasiado inseguro. Porque recibió el mensaje de que debía ser una secuoya. No puede ser una secuoya. ¿Verdad? Pero sí puede ser uno de los robles más impresionantes. Entonces, sí, nutrimos su naturaleza. Para que una de yota se transforme en toda su capacidad, depende mucho del ambiente. Depende de las influencias externas como el clima, como la tierra, como los alrededores. ¿Sí? Pero para ustedes y para mí, hay una semilla dentro de cada uno que contiene nuestro potencial personal. Y para que nosotros o las personas con las que trabajamos explotemos nuestro potencial, dependemos más de las influencias internas que de las externas. Lo exterior cuenta. Tienen que identificar las situaciones laborales para las que son buenos y tener una oportunidad. Tienen que identificar los recursos en los que necesitan aprender y mejorar. Pero algo más importante aún que esos dos puntos es manejar las cosas como ustedes quieran. Manejar las cosas que hacen. Aprender las habilidades correctas y aplicar esas habilidades con una actitud correcta hacia el trabajo. El crecimiento de su bellota depende de usted y de mí. En psicología, ha habido un debate desde hace muchos años. De hecho, trasciende a la psicología y se remonta a los filósofos. El debate es el siguiente. Una persona es quien es debido a su naturaleza, su genética o es quien es debido a su experiencia. ¿Es nuestra naturaleza o nuestra nutrición lo que nos hace quienes somos? ¿Cuál es la respuesta? Ambas. Ambas, exactamente. No es tan difícil de entender si se detienen a pensarlo. Pero la gente tiende a pensar que son corrientes distintas de pensamiento y suelen dar por sentado que sólo una de las respuestas es correcta. Ambas son una aproximación perfectamente válida para entender a la gente y su desarrollo. Pero se debe trabajar en conjunto para obtener la sabiduría. La sabiduría para desarrollar el liderazgo en otros o en uno mismo. Es nutrir su naturaleza. Es la forma más rápida de crecer. Entonces, para nutrir la naturaleza de una persona, tengo ocho claves que desarrollarán su liderazgo. Ocho claves que al estar todas en su lugar harán el crecimiento automático en una persona. ¿De acuerdo? Y la primera es el objetivo. Usted y esa otra persona deben estar de acuerdo en cuál es el objetivo. Deben tener en mente la misma meta para definir el desempeño o la actitud. ¿De acuerdo? Por ejemplo, recuerdo la historia de tres hombres que estaban apilando ladrillos. Han visto ladrillos y cemento. Un hombre va caminando y se detiene y le pregunta al primero, ¿qué estás haciendo? Y el hombre contesta, estoy apilando ladrillos para ganar un salario. De acuerdo. Él caminó y se dirigió al segundo hombre y le dijo, ¿qué haces? Y este respondió, estoy construyendo un muro porque es parte integral de este edificio. Y es muy importante que este muro sea muy firme. Y siguió trabajando. Caminó hasta el tercero y le preguntó, ¿qué haces? Y él dijo, estoy construyendo una catedral para la gloria de Dios. Por supuesto que lo despidieron pues tenía que haber construido una gasolinería. Muy bien, los pesqué con la guardia baja esta vez. Pero piénsenlo por un minuto. Si una persona dice que está apilando ladrillos, solo está pensando en el nivel más bajo de su desempeño, de su quehacer, de su actitud. Si piensan que construyen una pared, al menos piensan un poco más en grande y encuentran su lugar dentro de una estructura mayor. Pero si piensan que están construyendo algo más grande y sustancial, algo con un propósito mayor del original, algo que será usado para una buena causa, después encontrarán un mayor significado en lo que hacen y de repente les importará mucho más si un ladrillo está perfectamente colocado o no. Si usted sabe que este ladrillo será parte de una pared de carga y que otras cosas van a depender de la fuerza de este muro, de pronto se sentirá más interesado en que quede bien colocado y no solo colocado. Bien, en todo el mundo la gente se queja de que los trabajadores no están orgullosos de su trabajo. ¿Por qué no están orgullosos de su trabajo? Por dos razones. Una, no ven ningún propósito más allá de lo que hacen. Piensan solo en el trabajo y los líderes con los que trabajan no suelen recordarles con frecuencia lo que está detrás de las razones por lo que lo están haciendo. Y la otra es que no hacen una inversión personal porque no piensan que la gente que administran se interese en ellos excepto como en una pieza más de su maquinaria como otra parte del proceso. Así que cuando valoramos a nuestra gente cuando los escuchamos con interés y nos preocupamos por ellos cuando nos interesa lo que les interesa a ellos cuando pasamos tiempo con ellos para mostrarles personalmente cómo superar un problema o resolver algo sienten que a alguien le importan y comienzan a interesarse más por la organización misma. Una vez fui a un banco en el que resultaba claro que la persona con la que hablé se preocupaba por el banco pero no se interesaba por el cliente. Fui para cerrar los trámites finales de una inversión que quería hacer y ella era responsable de préstamos preparó todos los papeles y los tenía listos para que yo los firmara me llamó yo entré y firmé todos los papeles y ella me entregó un cheque y yo lo iba a tomar pero ella lo sujetó. Yo la miré sorprendido y ella dijo este negocio va a funcionar ¿verdad? Ahora yo les pregunto en qué momento de mi relación con ella perdió el banco cualquier futura inversión de mi parte en el momento en que ella decidió no ser mi banquera sino que se comportó como mi madre y trató de aconsejarme qué hacer dudando de que yo pagaría en el momento en que ella adquirió esa postura grosera y arrogante conmigo perdió el sentido de la conexión que yo tenía antes con ese banco así que pagué el préstamo pronto cancelé todas mis cuentas y las llevé a otro banco al final de la calle cuando uno no comprende que esto se trata de conexiones que continúan más allá de la transacción de hoy cuando uno olvida que lo que hace tiene un propósito mayor que sólo hacerlo uno pone en riesgo a toda la organización muchas veces sin siquiera saberlo ella nunca se dio cuenta de que tuvo una mala idea ella creyó que estaba siendo muy autoritaria pero en realidad fue muy arrogante y grosera así que lo primero que debemos hacer para que alguien sea más productivo para ayudarlo a crecer es tener claro el objetivo esto es el que que perseguimos y este es el por qué que nos importa y lo que es más importante aún qué estamos haciendo y por qué lo hacemos por qué exacto el por qué sobrepasa al cómo muchas veces dicen que la persona que sabe cómo puede tener un empleo pero la persona que sabe por qué siempre es su jefe porque los propósitos conducen el proceso los procesos son pasos los propósitos son razones y las razones activan muchas cosas así que si usted y yo digamos que usted me dirige y quiere que yo sea más líder en el futuro usted y yo estamos de acuerdo en el objetivo estamos de acuerdo en lo que perseguimos esa es la primera de las ocho claves lo segundo que necesito de usted son buenas herramientas si no tengo las herramientas para hacer bien mi trabajo estaré incapacitado en mi habilidad para completar la tarea por ejemplo si mi trabajo tiene que ver con comunicarme con gente en todo el mundo y no tengo acceso a un buen servicio telefónico o a una buena computadora estoy limitado en mi habilidad para conectarme con la gente puedo conectarme con ellos tarde o temprano pero podría conectarme mejor con buenas herramientas mientras mejores sean las herramientas y la tecnología mejor será el desempeño potencial de aquel a quien quiere impulsar de acuerdo lo siguiente es capacitación para usar las herramientas ¿cuántos de ustedes tienen un teléfono celular en alguna parte en casa en el bolso o en el portafolio bien los teléfonos celulares en 1998 había 90 millones de teléfonos celulares en el mundo y eso era en 1998 en el 2001 200 250 300 millones después del 2001 imaginen quién podrá llevar la cuenta ¿eh? los teléfonos celulares son uno de los elementos centrales en la sociedad avanzada el avance de la sociedad se basa en dos cosas las soluciones que ofrecemos o brindamos y las conexiones que sostenemos y en cada campo producimos soluciones mejores de las que jamás hubo en la historia de la humanidad y ahora estamos mejores conectados que nunca en la historia de la humanidad y está creciendo día con día la razón por la que mencioné el teléfono es esta si tengo el teléfono y solo sé usar una o dos de sus funciones no podré usarlo bien el hecho es que tengo un teléfono celular y no sé usarlo bien aunque me capacitaron para usarlo ¿les ha pasado esto? alguien los lleva a capacitación y les enseña todas las funciones tenga haga esto y luego también esto esto y esto y esto y automáticamente esto y les enseñan todas las funciones y ustedes dicen ¡guau! y ellos preguntan ¿me entendió? lo entendí pero hágalo otra vez su cabeza lo ha registrado pero tienen que usarlo una y otra y otra y otra vez para que la capacitación no fracase para que no parezca que nadie les enseñó nada yo tengo un teléfono en casa que me permite registrar números pero no sé cómo usar la función que me permite colocar todos los números con solo oprimir un botón y enviar la llamada automáticamente así que lo primero que deben tener es un objetivo claro en el que estén de acuerdo lo segundo son buenas herramientas para hacer el trabajo lo tercero es la capacitación para usar las herramientas pero lo cuarto es dar tiempo suficiente para que la capacitación sea asimilada número cinco rastreo debemos tener debemos tener un método para saber si estamos en el camino o fuera del camino necesitamos una forma una forma de llevar el marcador en los deportes profesionales cualquier jugador profesional en cualquier momento y cualquier juego les dirá exactamente cuál es el marcador ¿por qué? los ganadores llevan marcador la gente en ese nivel de desempeño siempre está preocupada por el lugar que ocupan en relación al lugar de llegar a su meta y creo que usted y yo deberíamos ser así nosotros y nuestra gente necesitamos tener un método para ser capaces de rastrear el desempeño y de saber qué está funcionando y qué no qué nos está llevando a nuestra meta y qué no de hecho quisiera comentarles una vez atención al público una administración decidió que querían que la gente en el área de atención a clientes hiciera un mejor trabajo de contacto con los clientes y dijeron queremos medir la calidad de las relaciones con la clientela así que lo que vamos a hacer es medir el tiempo de cada llamada que haga un cliente para pedir un servicio la gente de ese departamento no era tonta los iban a medir e iban a ser recompensados según la duración de cada llamada qué creen que hicieron extender las llamadas sí se asumía que con extender la llamada el cliente se sentiría mejor atendido bien qué pasaba si uno entraba al departamento se veía esto el teléfono sonaba alguien contestaba atención al público favor de esperar y tarde o temprano atendía la llamada una larga llamada debido al rastreo electrónico de la extensión de la llamada la administración vio lo que ocurría y dijo de acuerdo de acuerdo se pasan de listos no permitiremos que esto siga sucediendo vamos a medir el número de llamadas y qué creen que hicieron el teléfono sonaba atención perdían la llamada el cliente volvía a llamar dos llamadas por cada servicio esta gente trataba de reventar el sistema así que un sistema de rastreo no es una buena idea en sí misma es una buena idea dentro del esquema de objetivos claros buenas herramientas capacitación para usarlas tiempo para que la capacitación funcione sistema de rastreo para saber cuándo vamos bien y cuándo ya nos perdimos lo siguiente que necesitamos es la verdad número seis la verdad tenemos que saber qué está pasando tenemos que saber qué está funcionando y qué no hace años solía ocurrir que los gerentes de una organización o los líderes de una organización protegían la información se la guardaban para ellos porque sentían que si no la compartían la información era poder ¿cierto? y mientras más información tenías más poderoso eras pero actualmente por la forma en que el mundo está conectado cualquiera tiene acceso a la información tarde o temprano así que la mejor forma de administrar hoy en día es compartir tanta información como les sea posible sacar a relucir la verdad sobre todo cuando se trate de malas noticias Bill Gates de Microsoft dijo una vez que las malas noticias debían viajar con rapidez él sentía que una parte central de su papel de su rol como líder de esa organización era buscar constantemente las malas noticias si usted es el líder y yo no le doy las malas noticias a tiempo ¿qué pasa? lo desinformo correcto usted las sabrá sorpresivamente en lugar de tenerlas a tiempo cuando usted intente hacer algo al respecto ya habrá perdido la oportunidad porque lo informaron con lentitud si soy el trabajador y usted el líder necesito darle las malas noticias a tiempo la gente dice que no quiere ser el ave de mal agüero pero si usted es el administrador y cada vez que alguien le trae malas noticias lo agrede y lo critica ya no le dirá las malas noticias la gente aprende rápido ¿sí? así que dé la bienvenida a las malas noticias concéntrese en el problema no en la persona que lo trajo no en el mensajero sino en el mensaje ¿sí? necesitamos la verdad y también necesitamos el toque humano ¿no sería terrible que usted tuviera uno de sus grandes logros en la vida uno de sus trabajos más encomiables y no hubiera nadie con quien compartirlo? no digo que nadie pudiera verlo digo que nadie pudiera celebrar la dicha de haber hecho un buen trabajo con usted si ese fuera el caso usted haría un buen trabajo y pensaría ay me siento bien por ello y seguiría en lo suyo pero sabes somos seres humanos necesitamos no deseamos necesitamos reconocimiento necesitamos validación de otras personas necesitamos que nos digan buen trabajo te admiro por lo que hiciste estoy orgulloso de ese trabajo debes sentirte bien por ello mientras más gente haya para compartir esa calidad del toque humano más poderosos seremos en nuestra vida además cuando estamos tristes y deprimidos cuando estamos molestos o confundidos cuando sentimos que hemos fallado necesitamos a alguien que nos dé consuelo y apoyo y creo que los líderes los buenos líderes buscan la forma de ofrecer esa clase de apoyo a su gente sin debilitar su rol de líderes de hecho uno llega incluso a fortalecer su rol cuando es más compasivo y finalmente necesitamos la confianza necesitamos ser capaces de confiar en los demás para hacer lo correcto sin tener que revisar cada detalle primero si tuviera un hijo pequeño y quisieran que cruzara una calle si fuera muy pequeño lo cargarían para cruzar la calle cuando hay un niño pequeño que ya camina uno le da la mano para cruzar juntos la calle cuando crece un poco le dicen muy bien quédate junto a mí mira hacia ambos lados quédate justo a mi lado y lo acompañan a cruzar con cuidado la calle observen que pasaron del control total a la cercanía y a la guía ya sin el control sin contacto físico y cuando creció le dijeron que tuviera cuidado si han permitido que la confianza aumente y que aumente el riesgo porque el niño se puede lastimar están más en peligro cuando ya no los cargan pero no podrán crecer si ustedes los siguen cargando debemos darle espacio a alguien para que cometa errores no errores desastrosos que lo arruinen todo pero si pequeños errores que les permitan crecer si tenemos un acuerdo sobre el objetivo si tenemos herramientas para trabajar capacitación para usarlas tiempo para asimilar si hay un sistema de rastreo que nos mantenga en el camino si sabemos la verdad sobre lo que pasa y sobre lo que viene si tenemos el toque humano y la confianza todos esos elementos juntos marcarán una gran diferencia lo que quiero que hagan ahora es que cada uno piense en una persona que quisieran guiar hacia un nivel mayor de desarrollo alguien a quien quieran ayudar a crecer como líder y piensen en cómo les gustaría ayudarlo a crecer en qué les gustaría que esa persona destacara ¿de acuerdo? reflexiónenlo por un momento piensen quién es la persona ¿sí? y qué les gustaría que hiciera y luego evalúenla con las ocho claves ¿qué claves faltan? ¿cuántos notaron que la primera que anotaron fue el objetivo? el objetivo ¿muy bien? la mayoría vean la prioridad número uno el punto que más notamos que falta es el compromiso en torno a un objetivo o falta de claridad en el objetivo por eso he dicho que es el punto más importante de todos una vez claro nos enfocaremos en conseguir la tecnología que necesitamos o en brindar la capacitación y el tiempo para asimilarla o en tener un mejor sistema para saber si vamos bien o vamos mal así que si observan la forma en que la gente crece como líder notarán que crecen en un proceso lógico que está alimentado por la confianza y por un enfoque claro sobre un objetivo y aquí tienen los dos extremos del listón en resumen cuando hablamos de ayudar a la gente a crecer como líder nos referimos a que usted y yo debemos hacernos menos necesarios cada día en el trabajo de tal forma que este pueda realizarse con excelente calidad mientras mejor logremos que una persona crezca más libres seremos para concentrarnos en asuntos más grandes e importantes que están en nuestro alcance o más allá de nuestro alcance actual y que definitivamente queremos alcanzar su potencial mayor está en las habilidades adormecidas de sus colegas piénselo para ayudarlos a crecer hagan que la bellota piense como un roble pues si sigue pensando como bellota siempre será una bellota tiene que mirar el objetivo tiene que mirar la película completa de lo que puede ser el futuro y al hacerlo crecerá de una manera natural en todo su potencial y al hacerlo y al hacerlo y al hacerlo